Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Y aquí iniciamos un nuevo programa de Los Especiales. Hoy con una noticia bastante triste, de lo que se nos ha ido una gran folclorista argentina. Ella había nacido en la provincia de Jujuy, pero de muy pequeña se radicó en Catamarca. A partir de muy pequeña comenzó con el canto. Fue una triunfadora, una voz de esas que no se repiten. Su nombre, Silvia Pacheco. Había nacido en la provincia de Jujuy en el 19 de marzo de 1958 y nos dejó hace unos días, el 31 de mayo de este año, con solo 66 años. Ella pasó el folclore por todo el país, pero se radicó muchos años en España, donde también tuvo una trayectoria muy pero muy importante, en España y en Marruecos. En una de sus visitas a la Argentina, tuvimos la suerte de conocerla, dado que una persona allegada a ella y a quien les habla, nos hizo el contacto que actuaba en Buenos Aires, porque había venido a Catamarca a visitar a la familia y a Buenos Aires a grabar un CD, pero luego se iba a España de vuelta. En el barrio de Abasto dio en una de las peñas, por una o dos semanas, un espectáculo del cual fuimos invitados. Allí grabamos el espectáculo, como les decía, y bueno, charla va y charla viene, la invitamos aquí, a Pilar. Estuvo aquí, en este mismo lugar, en otra dependencia, entre empanadas y vinos, porque el vino no le podía faltar. Hicimos una nota muy, pero muy interesante, en el año 2004 fue esto, y la entrevistó quien fue el primer conductor de este programa, el querido y siempre recordado, Robaldo Tiki Barbecini. Queremos, con esto, con este primer bloque, rendirle un sincero homenaje a esta gran cantautora, nacida en Jujuy, y criada en la provincia de Catamarca, más precisamente en la capital de la provincia, hizo el folclore en todo el país, lo llevó del otro lado del Atlántico, estuvo con nosotros, y hoy, como les decía, le rendimos este homenaje de esta manera. El gusto de estar aquí, compartiendo este programa, que va a llegar, supongo, a muchísima gente, eso tiene la magia de la televisión, la magia de la radio, hace que nosotros los artistas, los humildes desconocidos, podamos llegar de pronto a los hogares de la gente. Nací en Jujuy, me crié en Catamarca, me terminé de malcriar en Buenos Aires, y ahora vivo en Madrid. Para mí no es una suerte vivir en Madrid, para mí es una tristeza haber tenido... No te vayas a Madrid, porque tenemos tiempo para charlar, ¿eh? Venga, venga. Vamos a ver, ¿cuándo empezaste a cantar? Fue cuando era muy chiquita, muy chiquita, creo que seis, siete años. Perfuma el patio, guitarras y estrellas, y una samba muy cerca del corazón, me habla de ella, y una samba muy cerca del corazón, me habla de ella. Evoco sus manos, su cara de cielo, y en el aire como caricia de amor. Su pañuelo, y en el aire como caricia de amor. Su pañuelo, yo canto en mis versos, mis celos y amores, al sol, la noche y la brisa, y a las flores que empobrecio sin querer. Su sonrisa, y a las flores que empobrecio sin querer. Yo guardo en mi alma recuerdos del beso, que una tarde a su rubor le robó. Mi embeleso, que una tarde a su rubor le robó. Mi embeleso, ya pronto la noche descorre su velo, y pondré un clavel del aire otra vez, en su pelo, y pondré un clavel del aire otra vez, en su pelo. Yo canto en mis versos, mis celos y amores, al sol, la noche y la brisa, y a las flores que empobrecio sin querer. Su sonrisa, y a las flores que empobrecio sin querer. Su sonrisa. ¿Dónde está mi corazón? Tengo miedo que se fue tras la esperanza. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde están las palomitas que al amanecer llorando se fue muy lejos dejando sobre mi pelo? En mi pecho su llanto se fue muy lejos dejando sobre mi pecho su llanto. Cuando se abandona el pago y se empieza a arrefechar, Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Yo tengo una pena antigua inútil botarla afuera. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Y como es pena que dura, Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Yo la he llamado la ñera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la añera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La añera es la pena buena y en mi sola compañía La añera es la pena buena y en mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a respechar Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Desde los 11 años que empezó seriamente mi carrera profesional a los 17 Hice una carrera bastante extensa en Catamarca Subía todos los escenarios que había que subir Hice todo lo que había que hacer en Catamarca Y se podía llegar a ser una provincia, todo muy limitado Y mi aspiración, mi hambre de seguir aprendiendo Y seguir haciendo cosas con mi profesión Yo sabía exactamente, ya sabía que yo iba a ser cantante Entonces me vine a Buenos Aires como una hermana Ah, claro, vos ya me ganaste, te iba a decir Me vine a Buenos Aires, tomaste el tren de no Alguien te trajo No, 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 con 17 años ¿No tenías ningún contacto? No, mi hermana, entonces mi hermana mayor La mayor de las mujeres Vivía y vive acá en Buenos Aires Hace un montón de años Entonces ella sí vivía con su marido, con sus hijos acá Y vinimos con otra hermana que hacíamos un dúo Vinimos a parar en su casa Y llegamos en el 77 acá A Buenos Aires a dedicarnos a cantar Y en el 83 recién Hubo alguien que realmente tomó en serio lo nuestro Lo mío en este caso Porque ya no cantábamos con mi hermana Nos habíamos separado y hemos dejado de cantar Pero vos decís, dejamos de cantar Tu hermana no tenía la misma vocación que vos O por lo menos no estaba tan La tiene, la tiene Lo que pasa es que, y la sigue teniendo Lo que pasa es que yo toco la guitarra Y mi hermana no tocaba la guitarra Ajá Entonces, este... Para un cantante o para una cantante Se hace muy difícil cuando no tocas No depende de vos mismo Cuando tenés que llevar músico Es muy difícil eso Es mucho más difícil Porque por lo general los ensayos Que el músico vaya con vos Cuesta dinero Y no siempre lo tenés Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra de algún árbol bonachón Vimos pasar Vimos pasar Poquetos carnavales Careta viva De un pueblo con dolor Primero fue Pirico y sus muchachos Pochino con su gran inspiración El pobre erigio rodea a los tablados Es chirivino que toma la canción El pobre erigio rodea a los tablados Es chirivino que toma la canción Tibio febrero Con siestas musiqueras Y bebedero De la hada de lección Los sensibleros Poetas Orilleros Le dan la flor Al barrio que se va Pueblo divino Con rudos cabaleros Grito contigo Préstame el corazón Sigue tu lucha De pan y de trabajo Que el tamboril se olvida Y la miseria no Sigue tu lucha De pan y de trabajo Que el tamboril se olvida Y la miseria no Que el tamboril se olvida Y la miseria no Que el tamboril se olvida Y la miseria no El tamboril se olvida y la miseria no Deja mi tierra cantora por conocer otros fuegos Voy andando en los caminos pero mi alma está en Santiago Desde antes vivo sola por las calles de la vida Calla la sombra que pasa, guitarra llena de heridas Calla la sombra llena de heridas, más de amargo mal cebado Un llanto dentro del pecho me está llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y el alma debe contarte lo mucho que te ha llorado De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera, una nostalgia de canto Y un bailar de chacareras Bailar de chacareras bajo este cielo estrellado Donde conmulgan los vientos con el violín y el sachallo Guitarra llena de heridas, más de amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me está llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y el alma debe contarte lo mucho que te ha llorado Pero ¿dónde fue todo esto? Esto fue en un local que está en la capital que se llama la Peña del Abasto, Anchorena 571 En pleno, como decíamos en el Abasto Sí, en el pleno corazón bohemio El morocho del Abasto lo decían a Carlos Gardel Sí, por tradicional el barrio Los lunes estábamos y estamos haciendo No sé hasta cuándo va a durar Porque yo estoy grabando en Buenos Aires Estoy en Buenos Aires porque estoy grabando un nuevo CD Entonces al tener que estar en Buenos Aires No quiero estar inactiva con respecto a encontrarme con mi público Que hace mucho tiempo no canto en Buenos Aires No hago un ciclo El último ciclo que hice en Buenos Aires fue en el año 2000 En la casa de Rubén Juárez Es un gran amigo mío, nos juntamos mucho en Europa Y estuve haciendo un ciclo en octubre del 2000 Después no volví a cantar en Buenos Aires Así que con continuidad, digamos Hice algún que otro recital perdido así Y esta vez hicimos en el marco de los ciclos que se llaman Lunes de Mujer y Zamba La lluvia que cae Tal vez esté mojando tus cabellos Negros, negros Como este abismo que en el alma llevo Saberte tan lejos Tal vez de otra persona enamorada Triste, triste, lo tuve todo y me quedé sin nada Triste, triste, lo tuve todo y me quedé sin nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada le importaba Porque entonces era mía Sufro la agonía de estar sola Con mi pena, con mi culpa Y en tanto el melancolía Mientras va la lluvia dibujando Mil recuerdos que a mi alma Poco a poco matará La lluvia y el viento Parecen nuestras almas reflejadas Lluvia, lluvia, viento y después del torbellino Nada, lluvia, viento y después del torbellino Nada, el tiempo me han dicho Que pueden socorrer, borrarlo todo Nunca, el tiempo podrás echar a mis recuerdos, lodo Nunca, el tiempo podrás echar a mis recuerdos, lodo Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada le importaba Porque entonces era mía Sufro la agonía de estar sola Con mi pena, con mi culpa Y en tanto el melancolía Mientras va la lluvia dibujando Mil recuerdos que a mi alma Poco a poco matará La vida en Buenos Aires era muy dura, demasiado dura A veces nos alcanzaba para pagar el alquiler Para comer Porque llegó un momento que nos emancipamos De estar con mi hermana Cristina Nos fuimos a vivir al centro Mi hermana vivía en la provincia de Buenos Aires Y era muy difícil andar por las noches Dos mujeres solas En los boliches buscando trabajo O a veces un trabajo que nos salía Cantábamos hasta las altas horas de la noche Y después tener que irnos a la provincia Hasta que nos vinimos a vivir al centro A mi me quedó picando lo de España Y de lo de Luis Aguile Eran muy amigos, ¿no? No, Luis Si no, si escuché mal No, Luis Yo te digo Habíamos dejado de cantar Te repito Y Pero dejado de cantar en los escenarios Dejamos de hacerlo profesionalmente Entonces Pero los viernes a Isados Nos contábamos con amigos Íbamos a guitarrar Lo que se llama Cantar fuera de Ya de Toda formalidad Y en un local Coincidimos una noche con Luis Aguile Y Luis me escuchó cantar Y se acercó Y me dijo Que cómo era posible Que no me dedicara profesionalmente Y yo le dije Porque ya no creo en más nadie Me cansé de golpear puertas De promesas Y en más cosas Entonces Me dice Yo voy a hacer que graves No le creí Pero al poco tiempo Este señor Que es todo un señor Luis Aguile Cumplió con su palabra Y me Y me hizo firmar un contrato Con el RCA Víctor Y ahí empecé otra vez Mi andanza artística Y te llevó a España Después me llevó a España Por un conflicto que hubo Que alguna vez En algún otro programa Te voy a contar Cuando será el otro programa Si me contás Bueno Pero Pero quiero escucharte Cantar Puede ser Señor director Te sigo queriendo Como el primer día Con esta alegría Con que voy viviendo Más que en el relevo De las cosas idas En la expectativa De los logros nuevos Como el primer día De un sentir primero Como el alfarero Como el alfarero De mi fantasía Con la algarabía De un tamborilero Y el gemido austero De una letanía Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Valga la osadía Con la garantía De mis pobres sueños Es decir empeños Porque todavía Vive el alma mía De seguir creyendo Como el primer día Como el primer beso Y el primer exceso De melancolía Como la folía Del primer intento Como el argumento De una letanía Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Si no lo diría Sé que no podría Con mis sentimientos Lo que llevo adentro Se convertiría En una jauría De remordimientos Como el primer día Eres el velero Eres el velero La estrella Y el viento De mi travesía Mi filosofía Mi apasionamiento Mi mejor acento Mi soberanía Como el primer día Como el primer día Te sigo queriendo En la jauría En la jauría Bueno, con mucha tristeza Tenemos que Que comentarles a ustedes Que esta gran Artista argentina Ha dejado este mundo Hace apenas unos días Ahora les proponemos La primera pausa Del programa Y a la vuelta Nos vamos a Europa Porque Néstor Azorín Que está allá Paseando el tango Argentino Nos tiene algo Muy pero muy interesante Para mostrarles Pausa la primera Y ya volvemos Sin salir a la calle Estamos unidos Eco y Pilar Point Sectores más amplios Más variedad de ofertas Más comodidad Para sus compras La misma calidad Y atención De todos los días Eco y Pilar Point Juntos Somos más Y recuerde Que siempre Hay una eco Cerca suyo Distribuidora de telas Ray Telas de colección Invierno y verano Ventas por mayor y menor En Pilar Lauría 961 Teléfono 427 427 Casa Ventura De Alfredo Ventura Librería Juguetería Maxi Kiosco El Draft Store De Avenida Tomás Márquez Y Martitegui Como siempre Con las mejores Ofertas Ventura De Alfredo Ventura El Draft Store De Pilar El Gigante De la Avenida Tomás Márquez Abas Tapicería Automóviles Muebles de estilo 11 de septiembre 514 Casi Esquina Pedro La Grave Abas Tapicería Teléfono 0230 4420 307 Y en San Antonio de Areco Teléfono 02 325 15 41 94 40 Abas Tapicería En el centro de Pilar Transur Sociedad Anónima Eficiencia en Higiene Urbana Y Medio Ambiente Bueno, retornamos con el programa Los Especiales Estos lugares de Europa Y va haciendo filmaciones Nos trae esta linda muestra de su paso por Italia Así que vamos entonces a Europa con Néstor Azorín Este pilarense que nos está dejando muy bien Vamos Este bloque es auspiciado por MS Turismo Si tenés ganas de viajar por la hermosa Argentina Acá te dejo unos lugares espectaculares para que no te lo pierdas Y también ahora hay unas nuevas novedades Podés viajar a Europa Sí, a Europa Por ejemplo con Europa en crucero Y también el verano podés ir al Caribe Y muchos lugares más No te olvides MS Viajes y Turismo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien Me presento Mi nombre es Néstor Azorín Profesor y bailarín de tango y folclore Y quiero compartir con ustedes algunas de mis experiencias viajando por el mundo Estaré mostrando imágenes, videos de shows y anécdotas muy interesantes Así que vamos con la intro y ya vamos a viajar Muy bien, como les decía vamos a viajar Así es, vamos a hacer un dos por uno Vamos a viajar al mismo continente pero vamos a conocer dos países Entre ellos Italia y Suiza Así que vamos a arrancar hacia Italia Y en el viaje este recuerdo que salía desde Ezeiza Y un vuelo directo hacia Roma La Bella Roma, capital de Italia Un viaje alrededor de 14 horas Y aquí viene la primera anécdota Bueno, me tocó en esa oportunidad No sé si fue casualidad o casualidad Pero tuve la dicha de ver a Roma en blanco ¿Qué pasó? En el 2010 nevó después de 24 años La última vez que había nevado fue en el 1986 Sí, más o menos el clima es muy parecido a Buenos Aires Muchos deben recordar que en el 2007 también nevó aquí El 9 de julio, una fecha para recordarla muy bien Bueno, lo mismo pasó en Italia Como les decía, me tocó la oportunidad de ver a Roma en blanco Y hablando de blanco Me tocó ir hacia Suiza A la ciudad de Nuschatel Así que vamos a subir el avión Y hacemos este viajecito cortito De Roma a Suiza Bueno, muy bien Acá estoy viajando Bueno, estamos viajando juntos Hacia Nuschatel Una de las ciudades de Suiza Muy interesante Pero bueno, ya les estaré contando Las cositas de esta ciudad y de este país Y por supuesto Algunas imágenes para recordar Cuando estuve a este En ese caso no fueron shows Solamente fueron seminarios Bien, hablemos un poco de la historia El nombre de Nuschatel viene del latín Novum Castellum Nuevo castillo en castellano La región ha sido habitada desde muy temprana época Según los hallazgos realizados Cabe decir, por ejemplo Que entre el 3800 y 3500 a.C. Las tierras de Nuschatel Dieron origen a las civilizaciones de Cortailod En la cual los hombres comenzaron a construir Pueblos Cultivar cereales Y hacer cerámica Llegó un momento del turismo El cantón de Nuschatel Cuenta con varios atractivos turísticos El más famoso es probablemente el sitio La Chaut de Fons de Le Loclé O algo así Urbanismo de la industria relojera Inscrito como bien cultural En la lista del Patrimonio de la Humanidad De la Unesco en 2009 Bueno y aquí compartiendo algunas imágenes Que fueron realizadas en ese momento Bueno ahí no estaba muy bien abrigado Lo cual lo sufrió un poquito Recuerdo que en esa oportunidad Más allá de mi cara de Uy que bien la estoy pasando Hizo menos 15 grados Y bueno al ser mi primer invierno En Europa bueno uno aprendió que Con solo eso no es suficiente Las imágenes que estamos viendo en este momento Como les digo fueron sacadas En ese momento bueno obviamente Nos faltaba la guerra de nieves Ahí posando con el fondo Y bueno dijeron vamos que se derrumba Y ahí salí corriendo Grandes y hermosas imágenes Del invierno de Nullatel Y aquí bueno no podía faltar La documentación de las clases Que se dieron en ese momento En la ciudad de Nullatel Por primera vez No ya era momento de volver Así que las últimas imágenes Desde el avión Regresando a la ciudad de Roma Y ahora ya que volvimos Voy a compartir con ustedes Uno de los shows que hice en Roma En este caso en la milonga tanguera Una milonga muy prestigiosa Que en esa época se bailaba mucho Y estaban los días viernes No sé realmente si siguen funcionando Los días viernes Pero recuerdo que era Muy pero muy linda milonga Y bueno ahora voy a compartir con ustedes El momento del show Pero un show especial Porque pude mostrarle A la gente que estaba en esos lugares Acerca del show de Esco Bailantes Pero en este caso Con una linda milonga Y ojo Atento al final Que van a escuchar una voz muy particular Y ahí viene La otra anécdota para cerrar La otra anécdota para cerrar La otra anécdota para cerrar ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, como habrán escuchado... ¡Gracias! ¡Gracias! ...y a la voz nada más y nada menos que Félix Picherna, un gran musicalizador, un DJ muy particular, un personaje muy querido, que tendrá de particular dirán. Bueno, él pasaba música con cassette. Así es. La vieja y querida casetera. Aquellos millenials deben decir que es un cassette. Bueno, un cassette se usaba mucho en los años 80 y 90. Y nosotros mismos éramos nuestros musicalizadores. Grabábamos, hacíamos nuestra propia playlist de la radio. ¡Escuchen y aprendan! Bueno, y por supuesto, no podía faltar la Vic. Bueno, los ponía en punta con la lapicera y recuerdo que tenían varios bolsos. Y ahí armaba su tanda. Muchas veces pasaba que escuchábamos la misma tanda y también tenía la particularidad de hacer algunos comentarios de los bailarines que estaban en la milonga por el micrófono. Estás chequeado. Así que tengo muy buen recuerdo aquí compartiendo un momento con él. Y luego, bueno, pasaron varios años y lo vi en Argentina en la milonga Zunderland. Se volvió a Argentina y pasó sus últimos años. Cuando me vio, recuerdo que se acordaba. Pensé que no se iba a acordar porque esta caripela quizás... Bueno, en realidad es fácil de recordar. Bueno, esa fue la anécdota. Espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté hacer este video para todos ustedes. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Bueno, gracias Néstor y hasta el próximo video. Porque sé que estás haciendo mucho y estás alimentando este programa desde allá con estas importantes notas que nos estás enviando. Gracias, un abrazo y estamos al habla como siempre. Y como de tangos estamos hablando, vamos a ir a la pausa ahora con un grande del tango argentino. Él es Jorge Falcón y nos trae Pasional. Nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que quedan, tus besos que embriagan y que torturan mi razón y nacer. Que me hace arder y que me siente el pecho de pasillo. Me estás clavada en mi, te siento en tu anécdota aquí, abrazador de mi piel. Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. Te quiero de mi, sin ti, te quiero de mi vida, así te siento en tu vida, sino en tu vida. Un día, siempre en tu vida. Y en cada beso te siento de pasar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Hoy en la cara en el instante te brilla amante Quiero tus labios besar Que tendrás, que tendrás en tu mirar Que cuando a mí tus ojos levantas Siento arder en mi interior Una bodas llama de amor Manos desatan, caricias que me atan A tus sueños cantos de mojero Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así, estás lavada en mí Como un puñal en la tarde Y ardiente y pasional temblando de ansiedad Quiero en tu corazón morir Transur Sociedad Anónima Eficiencia en higiene urbana y medio ambiente Si el problema de su vehículo es el caño de escape o silenciador Presten mucha atención a este anuncio El Indio Original le brinda la mejor solución poniendo a disposición de su automóvil, camioneta o camión La experiencia adquirida con más de 50 años en Pilar El Indio Original no tiene sucursales Estamos en Avenida Estanislao López 1175 entre Beruti y Ceballos A metros del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Pilar Enganches para trailers, colocación en el acto de silenciadores originales y deportivos Nuestro nombre es un sello pilarense No busque en ningún otro lado porque el Indio Original no tiene sucursales La seguridad y confianza solo se la podemos brindar con la experiencia adquirida en más de medio siglo de trayectoria En esta única dirección donde atendemos de lunes a viernes de 8 a 18 horas Y los sábados y feriados entre semana de 8 a 13 horas Avenida Estanislao López 1175 entre Beruti y Ceballos A metros del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Pilar Teléfono 11-23-81-36-62 Caños de escapes, El Indio Original En la esquina de 11 de Septiembre y Pedro Lagrave En el centro de Pilar, Blanco y Deco Ofrece productos de calidad y buen precio Sábanas, acolchados, manteles, Blanco y Deco Protinas, colchas, toallas Martes y jueves, descuentos para jubilados Blanco y Deco, 11 de Septiembre y Pedro Lagrave Teléfono 0230-44-27472 Blanco y Deco en el centro de Pilar En pleno centro de Pilar, SP Lava Automotores Le ofrece el mejor servicio en el lavado de su automóvil Baigorria al 600 entre Belgrano y San Martín Fácil de ubicar Deje su coche, haga sus trámites en la ciudad Y al regresar estará impecable SP Lava Automotores Lavado de chasis, motor y tapizados El mejor servicio con la rapidez que usted necesita Baigorria al 600 entre San Martín y Belgrano Pilar Bueno, continuamos con este programa de los especiales Y ahora vamos a ir a la provincia de Salta A su capital y a una de las peñas más importantes Que tiene allí ubicada en la calle Valcarce ¿Cuál es ella? La panadería del Chuña Y con él también estuvimos hablando Vamos para Salta Bueno, estamos en uno de los lugares Más privilegiados de aquí de la ciudad de Salta Con su propietario Mucho gusto, bienvenidos Bienvenidos A la gente de Pilar Bueno, estamos, como les decía, en un lugar emblemático aquí Muy cerquita, una de las primeras Uno toma calle Valcarce Y con qué peña se encuentra primero Sobre la mano derecha con lo del Chuña Gracias por recibirnos Pero es un honor a ustedes Nosotros estamos con la obligación Como salteño Como salteño Bien visitado por el turismo Tenemos la obligación de atenderlos bien Con los brazos bien abiertos ¿Cómo nace la peña, José? Si yo les cuento La historia mía Comienza hace más de 45 años atrás Donde yo, cuando tenía 11 años Trabajaba en un bodegón de aquellos tiempos Donde iban todos los bohemios Los bohemios a tomar su manso vino Y toda clase de gente Habían doctores, abogados Quioqueros, cocheros Cocheros, no eran tacheros Cocheros en aquellos tiempos Chicas de la noche Chicas de la vida Era toda clase de gente mezclada Claro, iban a tomarse un vino Y de ahí comenzaba Alguno con una copita de malla Y se animaba a agarrar una guitarra O otro se animaba a escribir Alguna traición de la mujer Y esas cosas, ¿no? Y yo era muy amigo de Bueno, ahí me hice amigo Tengo el honor ese De hacerme amigo de tantos grandes Por ejemplo, los cantores de Larva Don Jorge Cafrones Los chalchaleros Gerardo López Los fronterizos Zambita Quipildor Zambita Quipildor Me acuerdo Me acuerdo cuando él en sus comienzos Él era carnicero Se partía carne en una motocarga Claro, claro Yo le estoy hablando de 45 años atrás Yo tenía 11 años Ellos me llevaban 20, 30, 40 años De diferencia de edad José, ¿y de un tal llamado Jaime? Don Jaime Dávalo Papá de la Julia Julia Yo sé que vos estás viendo Somos muy amigos Con Julia Julita es mi amiga Y mi amiga Hace mucho Hace mucho que no me visitas Julia Siempre Allí está Hermosa paisana Con Jorge Con Jorge Viguer Que somos muy pero muy amigos Están los dos viviendo en Pilar Te mando un beso grande Julita Te extraño mucho Siempre me acuerdo de vos Porque debido al rebote De escuchar algo de tu padre Y ahí nomás Salta de rebote La Julia Elena Así que Sí, me acuerdo mucho de vos Y bueno En aquellos comienzos Yo con decirle Don Jorge Cafrune Me llevaba 25, 30 años De diferencia Y yo una vez le digo A Don Jorge Don Jorge ¿Sabes que yo algún día Voy a tener una peña? Me voy a poner una peña Entonces Don Jorge Me dice Metele, chuñita Metele Claro que vas a poder Tener una peña Pero Don Jorge Y cuando yo tenga esa peña ¿Usted va a cantar para mí? Entonces Don Jorge Con esa humildad Que lo caracterizaba Me decía Y el apoyo que me brindaba Me dice Claro que voy a cantar para vos Y es más, chuñita No te voy a cobrar un peso Acuérdese No, Don Jorge Acuérdese No, Don Jorge Acuérdese Y hoy en día En algunas veces Yo me siento ahí En la entrada ¿No? Y veo ingresar gente Ingresar gente Y me viene la nostalgia Me acuerdo de Don Jorge Me acuerdo de Don Jorge De esa charla que tuvimos Si Don Jorge viviera Y él entraría por esa puerta Yo creo que entraría llorando Porque se acordaría De aquel momento De la charla que estuvo Con aquel changuito De 12 años De que algún día Iba a tener una peña Y he llegado Por el amor Que le tengo al folclore He llegado a esto Esto es La peña más grande De la Argentina La más grande Del país Porque yo quise Que Salta Tenga la mejor peña Del mundo ¿No? Por lo que Por lo que yo no tengo Que hacer quedar mal A mi Salta Salta de la cuna Del folclore Del canto De la música Así que Los grandes salieron De acá Así que sí Don Jorge Don Jorge Entraría Entraría llorando Porque se emocionaría ¿Ha venido Yamila a cantar? Sí Yamilita Sí Muy amiguita Muy amiguita Sí Así Bueno Es un gusto estar Y el agradecimiento De que De como nos has recibido Aquí en tu peña Así que vamos a disfrutar Pero no Ya le vuelvo a repetir Ustedes Nosotros estamos Para servirlo Al visitante Que se lleve Lindos recuerdos De Salta Que se lleve Lindos momentos Que haya pasado Y que le sirva Para toda la vida ¿Y cuánto tiempo Tiene la peña? La peña Tiene 12 años ¿Arrancaste De este lugar O tenías Otro lugar Acá Estoy hace 7 años Y hace 12 Empezamos al frente En diagonal Ahí está Ahí entraban 150 personas Ahora en esta Metemos mil personas Así que Qué bueno Sí, sí, sí Bueno, Chuña Un gusto grande Estar contigo Esta noche Pero muchas gracias Que la disfruten Que la disfruten A Salta Les mando Un abrazo gigante Para todos Para todos Visitantes Que se lleguen Por Salta Que sean bienvenidos Y que la disfruten La panadería De Chuña Está siempre Con los brazos abiertos Para colaborar Para que se lleven Titos En cuerdos De Salta Que se lleven Un abrazo Titos ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias Chuña, querido, por todo lo que nos has brindado allí en tu panadería, en la panadería de Chuña, en la calle Balcarce, allí en la ciudad de Salta Capital. Y ahora, bueno, vamos a ir a la próxima pausa, pero con algo de un poquitito más al norte. Vamos con este tema de esta muy pequeñita artista que nos trae el cóndor paso. ¡Gracias! 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 Abaz Tapicería, automóviles, muebles de estilo, 11 de septiembre, 514, casi esquina Pedro Lagrave. Abaz Tapicería, teléfono 0230-4420-307. Y en San Antonio de Areco, teléfono 02-325-15-419440. Abaz Tapicería, en el centro de Pilar. Sin salir a la calle, estamos unidos. Eco y Pilar Point, sectores más amplios, más variedad de ofertas, más comodidad para sus compras, la misma calidad y atención de todos los días. Eco y Pilar Point, juntos somos más. Y recuerde que siempre hay una eco cerca suyo. Transur Sociedad Anónima. Eficiencia en higiene urbana y medio ambiente. Bueno, cerramos el programa con música del recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de la sonora santanera? Bueno, aquí con ella vamos y el ladrón. Nosotros en 7 días estaremos nuevamente con todos ustedes. Gracias y hasta entonces. ¡Gracias! Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida mordeno. Yo lo voy a decir y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Y se desmayó. Ven, 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 ladrón suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, 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 ladrón suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Sálgame de la cama, enseguida morderó Yo lo bendecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí La Sonora Santanera y María Fernanda Con Jessy Cervantes Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven Gracias por ver el video